¿Qué es el megaesófago en los perros? Es decir, hay razas de perros grandes que ya, por naturaleza, en un momento u otro de su vida van a desarrollar un megaesófago. ¿Y el megaesófago qué es? Pues como su nombre indica, un aumento del tamaño del esófago. El esófago tiene que ser un tubo, ¿no? Pues imaginaos que ese tubo se convierte en una campana aumentado. ¿Por qué? Porque a la entrada del estómago, el esfínter que hay al final del esófago, que tiene que entrar en el estómago, pues está cerrado, se cierra y la comida cuando el perro come se queda ahí y va aumentando de tamaño y de tamaño. Claro, esto es gravísimo, esto es gravísimo. ¿Qué es lo que vais a ver siempre en un perro con megaesófago? Pues es el clásico perro que come, le das de comer y al poco tiempo te echa la comida entera, sin digerir. Tal cual la comió, el perro te la echa al suelo. Y tú preocupado diciendo, madre mía, ¿este perro qué tiene? ¿Qué le pasa? Porque claro, además el perro no aprovecha la comida, que digo yo, entonces, pues además va perdiendo paulatinamente peso. Aparte de que el animal, francamente, lo pasa mal, porque el animal no llega a tener náuseas, simplemente hace ese efecto de ligera arcada y lo echa todo hacia afuera. Y entonces, pues bueno, como os he comentado, las causas suelen ser de este problema, básicamente, en la gran mayoría de perros suele ser un problema congénito, es decir, un problema que ya tenían los padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Puedes también, en algunos casos, estar relacionado con algunas enfermedades tipo el hipotiroidismo, es decir, el bocio del perro, pero no es lo más habitual. ¿Cómo se trataba hasta la fecha el megaesófago? Pues hasta la fecha, el tratamiento, y os lo he recomendado en vídeos como que hemos hablado muy detalladamente del megaesófago, más que en este caso, pues el tratamiento más habitual era darle de comer al perro en posición vertical, es decir, que el perro estuviera comiendo así, en esta posición. Es decir, un truco era exponer la comida en un borde de una mesa, si es un perro más pequeñín, y que llegue y que estire el cuello, de manera que el esfínter se le abra y caiga el alimento al estómago, de manera que ya no salga y haga la digestión normal. Para esto se han inventado, no os podéis imaginar, las famosas sillas Bailly, que lo que hacen es sentar al perro para que coma de pie, obligan al perro a estar comiendo de pie. Es como una silla, os pondré aquí una imagen, es una silla como veis, tipo lo que ponen a los niños, la trona, pues muy parecido, de manera que el perro se obliga a que coma siempre de pie. Se están tratando también de aplicar, hay tratamientos muy novedosos que promueven la aplicación de Botox, Botox directamente a nivel del propio esfínter del esófago, de manera que sabéis que el Botox lo que te hace es dejar la... Cuando habéis visto alguna artista, algún actor que se ha pinchado Botox, se les crea la cara como un poco como los párpados más abiertos y demás, porque se produce una parálisis de... la toxina botulínica produce una parálisis de los músculos donde se aplica. Pues lo que se pretende también con ese tratamiento es que, digamos, que el esfínter del esófago, a la entrada del estómago se quede siempre abierto. Pero claro, eso estaréis de acuerdo conmigo, que es un incordio. Y ahora se ha visto que Viagra tiene un efecto muy similar. Se han tratado ya, hay bastantes estudios ya bibliográficos que lo confirman, demostrando que Viagra provoca este dilatación. Digamos, el mismo efecto que, si os recordáis al principio del vídeo, os decía que se buscaba con las arterias coronarias del corazón de los pacientes que se trataban con Viagra. ¿Vale? No vamos a hablar aquí de historias de que se provoca erección en el perro y demás. Eso, yo lo dejo para vídeos de chismorreos. Pero, que entendáis que, muy breve, seguramente, vuestro veterinario, porque hay muchísimos perros afectados, de muchísimos, de megasófago, es muy probable que os recomiende el uso de Viagra en vuestro perro. Y no os debe extrañar. ¿De acuerdo? Pues nada más. Antes de irme, recomendaros que os veáis este vídeo. Así nos echáis una mano con el canal. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos. Cuidaros mucho. Chao.